Aleluya, gracias Jesús, tome su biblia por favor, tome su biblia y esté cerca de alguien que esté listo para adorar Hay algunos que probablemente están cerca, yo le voy a aconsejar si el que está cerca suyo no quiere adorar a Dios Dile, dile no me hable otra cosa por favor, dígalo, 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 no me hable otra cosa Dile vine, vine a algo, vine a recibir algo fuerte, donde están los que vinieron a recibir algo fuerte de Dios Yo quiero saber de este lado, de este lado quien está listo para algo poderoso, de este lado quien está listo para algo poderoso Salmo 105, oh Dios mío Padre, hay gente que van a salir corriendo hoy porque ya se cansaron Hay personas que están esperando algo poderoso y dice el Salmo 105, verso 4 Buscad a Jehová y su poder, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro Dale la mano a alguien y dile busca a Dios en todo tiempo Recalga, oh my God, recalga, oh por favor alguien que está cerca tuyo dile recalga Salúdalo, 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 yo, yo, yo creo que voy a comenzar, voy a comenzar, voy a comenzar por los pastores aquí arriba Recalga, oh Dios mío dile de los, recalga, hay algo que yo descubrí en la palabra de Dios Y por eso si hay algo que honro en este hombre es recalga Es que yo nunca he visto un hombre o una mujer de Dios que no esté listo para transferir gloria Yo creo, yo creo que hay unos cambios que se tienen que establecer en esta casa Hay gente que está en posición que hay que sacarlo o se recalga Dios mío yo vine hoy a hablar con alguien Yo sé que Dios a alguien le está diciendo te voy a transferir algo poderoso Por favor tómate haciendo, tómate haciendo, tómate haciendo Oh gloria a Dios Hay gente que ya están listos Una recarga es una posición espiritual Que debe ser escogida, seleccionada Es el ámbito y el ambiente donde se encuentra alguien que necesita algo extraordinario Solamente aquellos que reconocen que necesitan algo poderoso Buscarán al todopoderoso Es lógico que la palabra recalgar Uno de los conceptos que a mí me edifica esto Y me doy cuenta quien está recalgado y quien no tiene recalga Porque hay una diferencia entre tener emociones activadas y tener recalga del Espíritu Santo Hay gente que lo que tienen es emociones pero no tienen recalga de Dios Tú te das cuenta que están vacíos Son metal que suena Al que está cerca tuyo dile quiero recalga de Dios ¿Sabe qué? Que también entendí que hasta que no se levanten líderes recargados No se levanta una iglesia con unción transferida ¿A alguien está listo? Por favor Yo entiendo que hay cosas que se deben tomar en cuenta en este sentido El salmista David viene y dice Buscar a Jehová No a veces sino cuando En todo tiempo El problema es Que el buscar a Dios es lo que te garantiza estar recalgado Por eso es que muchas personas fracasan No fracasan porque quieren pecar Fracasan porque perdieron la carga Por lo tanto el ignorar que tenemos que recalgarnos Nos deja ávido para cometer cualquier error Para ejercer cualquier pecado Y para ser una pieza fácil del enemigo Nosotros necesitamos recalgarnos La recalga te va a proveer 14 cosas Por favor levanta tu mano derecha Uno Lo primero que te va a proveer la recalga es fortaleza Cuando tú pierdes la recalga pierde la fuerza Dos La recalga te va a proveer por favor conexiones divinas Tres La recalga te va a proveer habilidad Cuatro La recalga te va a proveer movimientos Cinco La recalga te va a proveer por favor esto debe tomarlo en cuenta La recalga te va a proveer facilidad de ayudar a otro Es probable que el que está al lado tuyo perdió la recalga Dile te voy a recalgar por el amado Dile te voy a recalgar Te entendí con esto por favor Entendí con esto que cuando alguien pierde la recalga Fácilmente el diablo lo arrastra Pero hay cosas que nos llevan a que perdamos la recalga Hay cosas que nos llevan a que perdamos el buscar a Dios constantemente Pastor que nosotros vemos en la palabra de Dios Que el cuerpo necesita ser recargado con fuerza El cuerpo necesita comida, agua, dormir, descanso y ejercicio Y cuando el cuerpo no hace nada de esto pierde la carga Hay personas que tú te das cuenta que ellos necesitan descanso Tú se lo ves en el rostro Hay otros que tú ves que se les fue la fuerza porque perdieron, perdieron la carga Necesitan ser recargado Hay alguien que dice que el mal comido no piensa Porque cuando tú no comes ni siquiera piensa bien El enemigo está buscando presas fácil Él no está buscando aquellos que tienen movimiento En la selva En la selva las presas que siempre atrapan son las más débiles Son las que perdieron la carga Satanás está buscando alguien que pierda la carga Y te voy a decir algo Las personas que deben estar ministrando no son los que están descargados Son los que tienen carga de Dios Los que deben estar cantando no son los que están descargados Por favor, yo quiero hablar con alguien de este lado aquí hoy Lo que yo estoy diciendo es Que es probable que tú has recibido palabras Pero no has sido transformado porque las recibiste con alguien que no tenía carga Pero yo creo que aquí hay una mujer que vino preparada para recibir carga Aquí hay un hombre que vino preparado para ser cargado por el Espíritu Santo Te voy a decir algo Cuando te carguen los demonios van a tener que correr de tu territorio Alguien está listo para adorar a Dios Todo para el que está a tu lado Dile quiero carga Pero lo cierto con esto Es que hay algo que hace un efecto negativo Y este efecto negativo Es lo que a veces no permite que ciertas personas se recalguen Pastor el que Uno Los malos ejemplos Los malos ejemplos Le causa efecto a gente para que no se recalgue Por eso se necesita gente que sea de buen ejemplo No importa como te llames No importa cual sea tu nombre No importa cual sea tu reputación Yo quiero que tú entiendas que tu reputación No es más que la unción de Dios Por favor ponle la mano al que está cerca tuyo Tres No solamente el aspecto de ejemplo Sino de personas que transfieran vida Hay gente que no me gusta ni siquiera verlo Porque ellos representan la muerte del cementerio Están más muertos que el moribibí Pero hay otros que desde que tú lo ves Tú dices que es lo que tiene esta mujer Que es lo que tiene este hombre Que desde que yo lo veo yo siento algo poderoso Que es lo que tiene este muchacho Que es lo que tiene este muchacho Hay algo que tiene Te voy a decir algo Nunca te sientes al lado de alguien que no tiene carga de Dios Alguien que esté cerca tuyo Por favor Ponte de pie y dile revive Tú tienes que entender Que por eso la iglesia tiene que entrar En un tiempo nuevo Revive Ay Dios mío Hoy yo vine a darle algo poderoso a usted Por eso Hay personas que no inspiran Hay líderes que no inspiran Y yo vine a hablarle a esta iglesia hoy Los que no sirven Dios lo va a quitar Al que está a tu lado dile Si no te carga te vamos a quitar hoy Yo no vine a hablarle a usted Yo vine a declararle a todo el que tiene autoridad Si no te carga va para afuera Para afuera Alguien vino a adorar a Dios aquí hoy Hay un tiempo Dios necesita una mujer que tenga carga de su presencia Un hombre que tenga carga de su presencia Un joven que tenga carga de Dios Todo para el que está a tu lado Dile carga A alguien Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer contigo Dios lo va a hacer Déjala que se goce Porque los que no tienen carga Van a tener que buscar a Dios en la mañana Van a tener que buscar a Dios en la noche Van a tener que buscar a Dios en el baño Vaya a tener que buscar a Dios en la cocina Vaya a tener que buscar a Dios en la casa Pero a veces Se confunde Posición con unción Yo quiero que tú sepa Yo no vine a preguntarle Comenzando Comenzando con todos ustedes Comenzando con todo el mundo Como apóstol del Señor Quien no tenga carga Calga de Dios en el ministerio Calga en la familia Calga en la casa Calga en la tierra Calga en el trabajo La gente tiene que saber Que tú tienes a Dios El hombre tiene que saber Calga en la casa Calga en la casa Si no hay carga No vale de nada La segunda cosa Que saca la carga Para mucho Es la ancianidad Pero yo veo a este hombre Que mientras Más años le pasan Más gloria tiene Hoy Yo quiero ver Donde está la gente Calgada de la gloria de Dios Gente Lleno Fuego de Dios Hoy Yo vine a declararle algo Hoy Yo vine a declararle Que te llena O te llena Algo nuevo Tiene que pasar Sobre ti Los viejos Tienen que estar llenos De la gloria Lleno de la unción Si hay alguien Al de edad Ponle la mano A un joven Dile recibe Ponle la mano A un joven Vaya, vaya, vaya Ponle la mano A un joven Dile recibe Alguien tiene que saber Lo que Dios te dio Recalga Te voy a recalgar Si estabas Si estabas sin carga Todo para el que está A tu lado Recalga Gente que perdieron La emoción Perdieron la gloria De Dios Están Están vacíos Por favor A todo el que está Cerca tuyo Dile revive Tú te das cuenta Cuando están vacíos El pecado lo vació El orgullo lo vació La mentira lo vació La vanagloria lo vació Pero hoy he venido A recalgar Los que están vacíos A recalgar Y a yompear Los que quieren Gloria Alguien adore a Dios Por favor Aquí hoy Yo pienso que Mientras más edad Te llega Más lleno Tienes que estar Donde están Donde están los hombres Que mientras más edad Tienen Más ungidos Están Donde están Donde están Donde están Donde están Donde están Donde están Los hombres llenos De la gloria De Dios Levanten su mano Donde están Los hombres llenos De la Las mujeres llenos Las mujeres llenos Donde están Donde están Tres Tres Tú sabes que otra cosa evita Si usted quiere No lo digo Y me voy Vamos a dejarlo ahí Lo digo La tercera cosa Que evita Que nos recalguemos Es que pensamos Hay alguien Que va a ser sano Allá atrás Allá atrás Hay alguien Que va a ser sano Al que está Cerca tuyo Dile prepárate Que te va a recalgar Al que está Cerca tuyo Dile prepárate Que te va a recalgar Te va a recalgar Te va a recalgar Te va a recalgar La otra cosa Que a veces No permite Que entremos En recalga Por favor Esto debe tomar Esta palabra Debe tomar Esta palabra Deja la mano arriba Deja la mano arriba Es el cerrarte a Dios Escúcheme Yo descubrí Pastor porque usted lo dice Yo nací en el Evangelio Me crié en el Evangelio Mis padres evangélicos Pastores En una casa pastoral Somos tantos pastores Somos muchos tíos, sobrinos Que descubrí Que hay un punto De lo que le llamamos madurez Donde la gente Dejan de recibir y buscar a Dios Por eso yo no oro mucho Por lo maduro Porque lo maduro Ya ellos creen que no tienen que orar Lo maduro ya no reciben Porque están maduros Lo maduro Hay gente que están maduros Como el presidente de Venezuela Pero hay otros Que están diciendo Yo quiero gloria de Dios Yo quiero unción del Espíritu Alguien está aquí por favor Alguien está listo para recibir hoy Por eso El apóstol Juan dice Que no olvidemos el primer Amor Porque cuando se olvida Esa unción del primer amor Ya no buscamos Ya estamos bien Ya no necesitamos Ya no hay que postrarse Ya no hay que hincarse Ya no hay que levantar las manos Ya tú puedes estar tranquilo Porque ya tú llegaste Tú eres la cuarta persona De la Trinidad Pero te voy a decir algo Yo no soy nada Pero aprendí Que mientras más busco a Dios Más me honra a Él Yo aprendí Que mientras más busco a Dios Más Él se mete en mi familia Más se mete en mi casa Por favor al que está cerca tuyo Dile te voy a transferir De lo que tengo Hay alguien que tú vas a tener Que sacudir La pérdida de carga La pérdida de carga Llevó a que Caín Matara a Abel Por la envidia Porque cuando la carga de Dios se va Se mete la envidia Hay gente que no soportan Verte bendecido Hay gente que no aguanta Verte bajo la gloria de Dios Hay seres humanos Que no aceptan Y por qué Dios la bendice a ella Y por qué Dios la bendice a Él Él lo bendice Porque ella está buscando Carga de Dios Pero te voy a decir algo Te voy a decir algo Esta palabra se la voy a dar a alguien Yo no sé quién se la voy a dar Esta palabra se la voy a dar a un hombre Que esté buscando cargas de Dios Te voy a decir algo Lo que Dios va a hacer contigo Es tan poderoso Que todos tus enemigos Tendrán que verte Bajo la gloria del Padre Lo que Dios va a hacer contigo Es tan poderoso Que todo lo que se ha levantado Tendrán que reconocer Que Dios te llamó Mujer Llegó tu día Agarra esa mujer Agarra ese hombre Dios te está diciendo Lo voy a hacer Le hizo Todo motion Dios lo voy a hacer Dios te dice Yo lo voy a hacer Pero vas a tener que buscar Carga Hay personas que tendrán Que verte bendecido Aunque no te quieren Hay muchos que van a tener Que verte con la gloria de Dios Hay algunos que dicen No te va a levantar Yo quiero que tú se lo digas Lo que tú estás diciendo Es una cosa Yo no me voy a levantar Ya Dios me levantó Alguien está listo para algo Toma a alguien de la mano Dile te voy a transferir Tómalo Sacúdelo Porque hay algunos Que están dolidos Sacúdelo Dile te voy a Te voy a transferir Una gloria Que va a tener que vibrar Los que estén allá atrás Prepárense Los que están de este lado Prepárense Los que estén aquí Miren 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 esa niña Bajo la gloria de Dios Tráimela 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 niña Con la mamá Tráimela Tráimela Tráela Tráela Cuando tú ves niños Que están bajo la gloria de Dios Es que la carga del Espíritu Santo cayó Tú sabes que voy a hacer Voy a transferirle unción a esta niña Voy a transferirle gloria a esta niña Alguien está listo para adorar a Dios aquí Oh hija Escúchame Escúchame Alza tu mano Padre La unción que está sobre mí Ponla sobre esta niña Cálgala Cálgala Ponle la mano a tu mamá Ahora mujer De lo que tenemos Te damos Fuego Fuego de Dios Toma Toma Fuego Toma Ley Fuego de Dios Calga de Dios Calga Calga Escúchame Escúchame Caín Mató a Abel por la envidia A Caín Se le fue La carga La unción Lo que voy a decir Lo voy a decir Aunque usted se ponga guapo Pero se lo voy a decir Ay Dios mío Ay no lo quiero decir Ay si lo voy a decir Ay no Tú sabes que el Espíritu Santo me dijo Cuando iba subiendo ahí El Espíritu de Dios me dijo Hay gente que están haciendo musarañas Pero perdieron la carga Te voy a decir algo Cuando la carga de Dios regrese Los demonios que estaban atormentando a tus hijos Se van a ir Cuando la carga de Dios regrese Los espíritus que estaban atormentando a tu casa Se van a ir Hay alguien Agarra a esa mujer Hay alguien que tendrá que ver Que Dios te levantó para esta fecha Que Dios te llamó para esta fecha Dios le está haciendo contigo Pero va a tener que buscar Carga de Carga de Dios Carga de Dios Hay alguien Fuego del Espíritu Santo Carga de Dios Hay alguien que necesita Carga Carga de Dios Carga Yo no quiero líderes que estén descargados Pastores Voy a ungir todos los pastores Pastores con carga de Dios Líderes con carga de Dios David Dijo buscate a Jehová Tú no puedes tener poder Si no busca A Jehová No puedes tener unción Si no busca a Jehová Hay gente que están fuera Y los que están fuera Van a ser tocados Por el poder del Espíritu Santo También Los que están en su casa Van a ser tocados Los que están viendo en las redes Van a ser tocados Los que están viendo por la televisión Van a ser Alza tu mano Niveles de autoridad te persigue Y hay algunas cosas que no se dieron En esta temporada Como que hiciste Hiciste una planificación Pero esa planificación No se dio Pero hoy como profeta de Dios Te digo Porque hay un plan Que lo orquestaste en el mes de noviembre Noviembre 23 Exactamente a las 10 de la mañana Y el plan no se dio Hace un mes Pero hoy te digo En el nombre de Jesús Dios tiene un propósito Extraordinario Contigo en esta nación Dios tiene un propósito Extraordinario Contigo en tu ciudad A partir de hoy Conexiones que perdieron La carga de Dios Va a tener que cortarla Porque hay personas Que te han sido Más de perjuicio Que de bendición Hoy te digo En el nombre del Señor Tu casa se va a restaurar Tu vida se va a restaurar El diablo creyó Que te iba a robar tu finanza De lo que tengo Recibe carga Carga Pastor Que más Deje la mujer en la mano arriba Sansón Perdió la carga Por conectarse Con Dalila Satanás Está levantando Una mentira Que aparenta Ser verdad Donde los líderes Se están divorciando Y le voy a decir algo Todo líder Que se divorcia Donde Dios No le aprueba Divorcio Aunque usted diga Que está bien Está descargado No son merecedores Del santo Del santo Del santo llamamiento No son merecedores De estar en el altar No son merecedores Necesitan ser recargados Necesitan ser restaurados Necesitan ser reposicionados El diablo Es levantado esto Y esto hay que Desbaratarlo Ahora Recalga Recalga Creer lo que tú quieras Al apóstol Al profeta Y al levita Pero Dios Te conoce Dios sabe Cómo tú estás Caminando Dios sabe Dónde tú Te estás metiendo Hoy Vine a declarar En este lugar Tiempo de recarga Dalila Descargó a Sansón Pero Dios Le dio la oportunidad A Sansón ¿Por qué? Porque la recarga No viene Hasta que no hay Reconciliación Y reconciliación No es que tú Me lo digas De boca Reconciliación Es Es una palabra Hebrea Que lo que quiere decir Restaurar Tus andanzas Antigua Conforme al eterno No me digas Que tú te reconciliaste Porque lo dijiste Yo tengo que verte ahora Prendido en la gloria De Dios Yo tengo que verte ahora Buscando a Dios Yo tengo que verte ahora Unido a tu familia Yo tengo que verte ahora Unido a tus hijos Yo tengo que verte ahora Unido en el propósito De Dios Al que está cerca tuyo Levanta tu mano Y dile Recarga Recarga ¿Qué implica esto? Esto implica Cuatro cosas Por favor Digo eso y oro Uno Que cuando la recarga Vuelve La vida se restaura Yo estoy diciendo Que hay gente Que estaban moribundos Aquí Gente que perdieron La fuerza Gente que no sabían Ya qué hacer Que estaban casi Al descarriarse Ya no venían A la iglesia Ya no estaban Con su familia Pero levanta tu mano Va a sentir fuego Va a sentir autoridad Va a sentir poder Va a sentir unción Dios te va a recargar Hoy Dios te va Agárralos Dios te va A recargar Te dije que Dios Te va Dios te va A recargar Dios te va Recarga 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 Lo que voy a decir Lo voy a decir Lo que voy a decir Gracias por ver el video.